se mantiene el juicio contra el expresidente uribe el tribunal superior de bogotá negó la nulidad del proceso que se adelante contra el expresidente álvaro uribe vélez es decir el juicio sigue es de recordar que el proceso en contra del exmandatario por presunta manipulación de testigos de acuerdo a lo manifestado por el magistrado manuel antonio merchan no se encontró argumento legal para aceptar la nulidad del proceso que fue solicitada por la defensa del exmandatario según lo indicó el abogado del expresidente aime granados había argumentado que existían errores procesales y que el tribunal debía considerar el caso bajo la figura de dolo eventual en lugar de dolo directo en consecuencia de la decisión el proceso judicial contra el expresidente álvaro uribe continúa en su curso normal con un enfoque en la acusación de que uribe intentó manipular a testigos a través del abogado diego que él